Mira, Mauricio, por favor Yeah Yeah, fuck you Me lo mandó el Barufis, mamón Me lo mandó Hijo de puta Ah, claro, pues es el Y eso que el título El título de Barufis, confía en ti Jaja, Mauricio Menso O sea, ya sabía Que me lo iba a mandar el cabrón Ya sabía que Sabía que lo iba a abrir, hijo de puta Sabía que lo iba a abrir Gané Es que aparte